Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hollywood se viste de luto. Fallece la actriz Jessica Campbell. Este día se dio a conocer que la actriz Jessica Campbell falleció de una manera inesperada a la edad de 38 años en su casa ubicada en Portland, Oregon, Estados Unidos. De acuerdo con la información trascendida en medios, la actriz habría perdido la vida el pasado 29 de diciembre. No obstante, fue hasta ahora que la noticia se dio a conocer por la familia de la actriz, quienes aún esperan los resultados del médico forense para determinar la causa de muerte. De acuerdo con el testimonio de su prima Sarah Wesleyan, la muerte de Jessica fue sorpresiva, ya que ese día Campbell, quien actualmente se dedicaba a la medicina naturópata, trabajó un día normal atendiendo pacientes y al regresar a casa para visitar a su madre y a su tía, entró al baño pero nunca salió. Tras un rato de insistir a la puerta, su familia la halló inconsciente en el suelo. Llamaron a los servicios de emergencia, pero ya había perdido la vida. Su familia señaló que no tenía alguna enfermedad crónica, solo que ese día amaneció un poco congestionada, por lo que la especulación de un probable contagio de COVID no se hizo esperar. Sin embargo, hasta el momento no se confirma nada. Cabe mencionar que Jessica Campbell destacó en Hollywood en su papel en la cinta Election, en donde interpretó a la pequeña hermana de la actriz, Reese Witherspoon, quien le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales. Tengo el corazón roto tras conocer esto. Trabajar con Jessica en Election fue un placer. Envió todo mi amor a la familia y seres queridos de Jessica. Se puede leer en las redes sociales de la actriz. Jessica Campbell debutó como actriz en 1992 en la película Por el bien de los niños, como Julie Kane. En 1999 dio vida a Tammy Metzler en Election. En el 2000 actuó en Instituto McKinley como Amy Andrews. En la seguridad de los objetos dio vida a Julie Gold y su último trabajo fue en Jung en el año 2002. Descanse en paz, Jessica Campbell. Gracias por ver el video.